La tercera última variante en el equipo de Liga de Puerto Viejo Es un juguetlista, lastimosamente cae el gol, increíble La Cha Charly levantaba el centro Lágrimas de tristeza, pero así es el fútbol Pero que gane el que mejor juega y espera de esta manera Y pego con todo, se ha desesperado Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Méndez Gol de Méndez Gol de Liga de Palen Gol de Lewand Hoy el triunfo es nuestro La alegría ya pronto nos llega